Ok, hoy estamos a noviembre 20, 2014. Esta hija de Dios, mi señor Jesucristo, la liberó hace una semana, dos semanas atrás. Esta mujer va a explicar ahora su testimonio. Cuéntenme, ¿cómo se encuentra del día de liberación para cáncer? ¿Cómo ha estado usted, Palabra de Cristo? ¿Cómo ha estado? Me siento libre, me siento tranquila. Hacía antes, cuando conocí a Dios, no tenía ya miedo de morir. Ahora, más bien, el rato de morir voy a sentir felicidad, felicidad porque ya estoy más que segura de que me voy a encontrar con Dios, con Jesús, porque ellos me hicieron conocer en vida la gloria de ellos. Ahora mismo que estaba en un colegio trabajando con unos muchachos, vi a una chica que estaba, que tiene cáncer, y hay otro muchacho que tiene esquizofrenia. Y yo estaba ahí preocupada, digo, Dios mío, ellos, ¿será que tienen miedo de morir? Pero en cambio yo, el momento que yo muera, más bien me voy a sentir feliz, feliz porque sé que me voy donde mi Dios, donde mi Jesús. Entonces, fue tan, conocí la gloria de ellos en vida, en vida, que muchas personas no lo hacen, no tienen la dicha porque el conocer a Dios es para contar a las personas, no todos tienen la misma dicha. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, hermana, hermana, entonces, ¿su ansiedad se acabó? ¿Cuánto te acerca de su ansiedad? Mi ansiedad, a pesar de que están pasando cosas, ya no siento esa ansiedad, esa angustia, ya no. Al momento que me liberó de la brujería mismo, yo sentí que en la parte baja, en mis órganos mismos genitales, yo tenía una, o sea, ya quitó esa pesadez, ya me sentí más liviana. Yo ya no tengo esos dolores que de repente se me venían, que yo no sabía cómo ni cuándo. Ahora yo ya me siento esa parte, al menos me siento ya sana, sana diría yo. Sí, porque supuestamente me decían que en esa parte era la más afectada que me habían trabajado para que yo, para que mi esposo me tenga asco, para que yo me enferme. Pero ahora yo me siento ya tranquila, me siento bien. Antes de la angustia, parece que esa angustia se depositaba en esta parte de los órganos genitales, esa angustia. Ahora no, ahora no, ahora me siento tranquila esa parte. Amén, amén, amén. Su liberación fue hace como quince hermanas, por ahí más o menos quince, ¿cuánto? Una semana. Una semana, una semana, así que a veces me confunde la fecha a las personas. Sí, una semana es. Me plaza, hermana, que usted esté bien, yo la hago súper bien, por eso digo, usted fue libre, usted la liberó, yo vi su vida de liberación, lo vive, ¿no? Estamos jugando libre. ¿Qué está usted libre ahora? ¿Contenta? ¿Contenta, hermana? Sí, estoy contenta. Amén. Sí, sí. Amén, sí. Amén, hermana, amén, hermana. Por así decirnos. A veces uno sabe que la persona fue libre, pero cuando la persona testifica después uno, 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 a uno también se llena, incluso le da uno, le da uno, impulsa más a uno a seguir adelante, a seguir en esto. Hace falta, a seguir, seguir en esto, seguir en esto. Y uno también hay que hacer testimonio, yo sí me estoy indicando a algunas personas para que vean que existe, que existe el mal, pero ante todo hay un Dios todopoderoso, que Él nos libera de todo, y que para Él no hay nadie superior, solo Él lo es. Solo Él. Tiene el control de todo, de todos. De todos. De todos. De todo. Ajá. ¿Te más te es feliz? Sí. ¿Dolores? ¿Fuera dolores? ¿Fuera ansiedad? Eh, verán, eh, sí tengo dolores, sí tengo dolores en espalda, al menos sí se me deposita una carga. Y, ¿se acuerda que me dijo que estaba pendiente, que no quiso alguien salir de aquí, de donde mí? Sí, eh, a veces, hermana, eh, Dios, Él a veces empieza a trabajar, Él hace la obra, a veces, Él es, uno no sabe, Él es Dios, ¿no? Él a veces hace la obra enseguida, o a veces la hace poco a poco ya, poco a poco. Y, y, y hay que tener uno sintonizado con eso, para uno a veces no querer, porque uno dice que, pero, eh, cálmate, cálmate, que Dios, el que libera a Jesucristo, uno apenas da la palabra y es el que hace la obra. Y eso va a pasar su vida. ¿Ok? De hecho, yo te la veo mucho mejor, incluso hace como dos o tres días hablar con usted, algo así, la gente un poco, pero ya te la veo ya mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, y así, te la veo mucho mejor. Esto me va a hacer una pequeña oración ahora, pero yo sé que está bien usted, ¿o qué, no? ¿Está bien? Eh, sí, pero, verá, eh, con respecto, con respecto a mi marido le quería decir. No, mentir, 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 perdón, esa parte, perdón, esa parte no va a colocar, ¿te acuerdo? Estoy grabando, ¿ok? Estoy grabando, lo que yo, sí, pues hablamos. Lo que yo tengo cosas íntimas, ¿ok? Ok, voy a grabar aquí, esto era lo bueno, que usted fue libre, Jesús, usted la liberó. Ya. Para la morir en mis horas de Jesucristo, ¿ok? Amén, hermana. Amén, amén.